¡Suscríbete! Así que echarle un ojo porque está bastante guay Entonces, la verdad que bueno, espero que agradezcáis mucho este vídeo Me lo he currado bastante porque ha salido, nada más ha salido del juego Metido en todos los mapas, en las privadas A intentar sacar parkours y tal, originales Para que, pues, aparte de que sean útiles Algunos son más útiles, otros son más bonitos, ¿no? Un poco inútil, vamos a decir Pero bueno, simplemente para que veáis todo lo que se puede llegar a hacer Dentro del mapa de Hyatt en este remake, ¿no? Así que bueno, empezamos con el típico, ¿no? Que esta parte la han cambiado, antes era una rampa Pues bueno, el casco está roto, podemos bajar por ahí Y bueno, podemos pasarlo por aquí simplemente Corriendo por la verde, pero lo que no mucha gente seguramente sabrá Es que podemos continuar Hasta cierto punto, ¿vale? Porque si no nos morimos Tenemos que saltar y meternos dentro del barco de nuevo porque si no Morimos, así que vamos con otro más Este Batman es bastante simple, vamos a decir que sepáis Que bueno, esto en blanco obviamente no se podía hacer, ¿vale? Pero bueno, se puede ir corriendo por aquí arriba Por el medio, en vez de entrar también podéis correr Por fuera de la pared, y como el mapa Más o menos es simétrico, pues podéis seguir haciendo Un poquito de wallrun, un poquito de parkour por aquí Hasta que lleguéis de punta a punta del barco En un momentillo, la verdad es que se viene bastante rápido haciendo parkour, ¿no? Bueno, pues también en vez de pasar por medio Una cosa más original y que realmente Está muy bien porque no os va a ver nadie, este sí que es muy útil Es pasar por la parte de detrás del Del barco y luego ya meternos dentro Como más o menos os va a dejar Hasta casi la hélice del barco, ¿vale? Y ya os tenéis que meter para dentro, pero como veis De lado a lado sin que nos vea nadie Vamos allá con uno, por ejemplo, me están campeando en la ventana De típica, ¿no? Pues podemos dar la vuelta Haciendo esta especie de parkour Y meternos, colarnos por la ventana Entonces creo que está bastante guay, es una cosa Medianamente útil, lo podéis jugar a hacerla Y bueno, pues como os he dicho antes, el mapa es simétrico Más o menos, así que más o menos Lo mismo se puede hacer en la otra ventana también, ¿vale? Podéis entrar sin que os vea el de la ventana Directamente a por él Y bueno, pues una cosa original que se me ha ocurrido es En vez de pasarla para salida por arriba, la podemos ir por aquí abajo No nos caemos, podemos seguir haciendo parkour Hasta cierto límite y luego ya pues aquí no podemos Hacer otra cosa que subir porque está cortado, vamos a decir, ¿no? Y bueno, pues Este también me pareció interesante enseñarlo Simplemente que se puede ir por aquí arriba, ¿vale? Y que podéis sorprender a uno que esté campeando aquí dentro Y simplemente eso Y una cosa súper original Que se me ha ocurrido Me ha pasado y luego he dicho Coño, puede molar mucho si me sale Y la verdad es que no os recomiendo que lo intentéis En privada si queréis por la diversión y tal Por los loles Pero mirad lo que me ha salido, ¿vale? O sea, aterrizando en el edad La sal es despedido con un pequeño salto He llegado, por ahí no se puede hacer parkour He llegado hasta volando hasta las lanchas de aquí O sea, impresionante Creo que lo debéis intentar porque es muy muy divertido Y muy gracioso Y bueno, aquí como siempre Como se lo hacen en todos los mapas Os dejo el parkour final Todo el mapa de SkyJap Prácticamente sin tocar el suelo La verdad que está bastante guay Dura bastante el parkour este Y bueno, mientras tanto deciros Que hoy a las 5 de la tarde Vais a tener Aparte de que, como os digo Más a la noche Tendréis otro vídeo de estos En otro mapa Seguramente en el Erase Pues vais a tener a las 5 Un directo con más youtuber y amigos míos En el mapa de zombies de Darius and Rats Así que bueno, pues os espero por ahí Os he dejado en la descripción En la segunda línea El reloj mundial Por si no sois de España Para que sepáis la hora Que es en vuestro país A las 5 aquí Así que bueno, pues como os digo 5 horario español Que bueno, desde que subí este vídeo Serán unas 2 horas más o menos Vale, empezaremos el directo de zombies Así que bueno, pues esperamos Esperamos que lo paséis bien Y todo eso Ya echaremos una risa Si también he jugado a los zombies Así que puede ser bastante divertido Así que nada más chavales Me despido aquí acabando este parkour Espero que os haya gustado mucho este vídeo Apoyando a Saco Como os digo Hoy tendréis otro seguramente Porque la verdad es que me ha costado bastante A sacar el parkour Los parkour tan rápido Pero la verdad es que Ha estado muy guay Así que nada más Lo dicho Si os ha gustado Dejad vuestro me gusta Favoritos Y si os quisiera más Adiós ¡Suscríbete!